meses a la pensión para el bienestar de mujeres, adultas, mayores. Se están instalando en el Estado de Puebla 220 módulos, mismos que se encuentran ya señalados en la página del Gobierno de México de la Secretaría de Bienestar, que es www.bienestar.gov.mx Ahí existe un micrositio que dice ubica tu módulo, ahí se le pica, se le da click y aparece una opción para que escoja usted en qué Estado vive y el municipio en el que vive e inmediatamente una vez que le das buscar que aparece en el mapa y en el escrito en dónde está el módulo que le corresponde. Así como cada mes se registran las personas que van cumpliendo 65 años de edad, en los mismos sitios prácticamente en el Estado de Puebla se han instalado estos módulos para ni perder la costumbre ni tampoco para confundir a los ciudadanos. Es exactamente, digamos, el mismo mecanismo.